Están bastante desesperados porque ven que su última tabla de salvación, su último clavo ardiendo, era que fuese inviable o imposible un pacto partido popular Vox. Ya siendo factible, siendo posible ese pacto, como se ha confirmado en el gobierno de Castilla y León afortunadamente, pues Pedro Sánchez ya está no con un pie, sino con los dos en cuanto se convoquen las elecciones. Eso es automático, eso es matemático, eso lo saben y eso lo que hace es que estén totalmente desesperados. En cuanto a Eduardo Madina, yo primero, como víctima del terrorismo, tiene mi respeto como todas las víctimas del terrorismo, desde luego. Eso no es óbice para que no discrepe con él cuando realiza declaraciones como político, como miembro del Partido Socialista. En cuanto a las críticas que ha hecho y los argumentos que ha dado para justificar, criminalizar o denunciar el pacto con Vox, empezaré diciendo que nosotros preferimos, insisto, como he dicho antes, pactar con Ortega Lara y con el Partido Ortega Lara y jamás pactaremos con sus secuestradores, con el partido de sus secuestradores, que es con el que han pactado ellos, con el que ha pactado el Partido, más que socialista, Sanchista. Respecto a Eduardo Madina y lo que ha argumentado para criticar estas cuestiones. Primero decía que si vamos a eliminar y suprimir las comunidades autónomas, pues todo el mundo sabe que no, que eso no va a ocurrir. Nadie se acuerda que Ciudadanos también estaba en contra de las comunidades autónomas, y era la extrema derecha peligrosísima a Ciudadanos. No. Cambio de posición. Y hay que recordar que si no llega a ser por algunas comunidades autónomas, hoy en día, ¿cómo hubiésemos estado con este gobierno? Si no llega a ser por gobiernos como, por ejemplo, el de Isabel Díaz Ayuso, que estuvo este viernes aquí y fue aclamada por la gente en la calle, que nos decían que querían una Lendacari, que querían un Ayuso de Lendacari. O, por ejemplo, nuestro buen amigo Juan Moreno, que ha levantado a Lucía, la Ecleo y la comunidad autónoma a la cola en paro, 40 años de gobiernos socialistas, la ha levantado gracias a la alternancia y gracias a un gobierno del Partido Popular. Si todo hubiese sido gobierno de Pedro Sánchez, gobierno de España, único gobierno, ¿cómo estaríamos hoy en día? O, por poner otros ejemplos de magnífica gestión, como en Castilla-La Mancha, con la mejor educación de toda España y una de las mejores de Europa. O Galicia, también con un crecimiento económico y del empleo terrible. En definitiva, las comunidades autónomas, lo que hay que hacer es, pues, veto, ponerles freno a despropósitos y desvaríos, como ocurren en Cataluña, y unificar, por ejemplo, criterios en la educación, criterios en la policía. O sea, hay que hacer determinadas cuestiones y ajustes necesarios e imprescindibles para que el sistema de Estado de las Autonomías funcione correctamente. Y, sobre todo, duplicidades y como tener embajadas en las comunidades autónomas. Eso es totalmente absurdo, como ha hecho Cataluña. Ya está el Estado, ya está España para tener embajadas. Esa es otra cuestión.